Puedo hacer cuanto quiero, es que está bien Hoy soy libre para hacer y deshacer No estoy limitado como ayer Estoy liberado, puedo proceder Ya no hay límite, las puertas abriré Ya me antojo, yo construiré Un mundo, mil realidades a mi parecer Una verdad que se muestra amable al parecer Liberado de cadenas, hoy puede crecer Y no hay ataduras, nada frena su correr Y una fuerza sin medida, siente su poder Te hemos llevado tan lejos, siénteme volver No contempla ya complejos, nada frena su crecer Hoy nada ya le puede vencer No watch